Gracias por ver el video. Es la información en primera persona en presencia de nuestros invitados. Pues en esta segunda parte nos acompaña don Alejandro Ramos Guerra, que es el secretario general del Partido Socialista Obrero Español en esta ciudad de Teldez. Pero a su vez también es el director general de trabajo en el gobierno de Canarias. Y aprovechando de todo, pues don Alejandro, muy buenas tardes. ¿Qué tal Paco? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí contigo y con los vecinos y vecinas de Gran Canaria. Yo, como siempre digo, tengo que aprovechar la oportunidad de cuando tenemos nuestros invitados o invitadas y llevar a cabo toda la labor y todo el trabajo, porque demanda esa información la ciudadanía. La ciudadanía, en este caso, especialmente de esta isla redonda de Gran Canaria, con ese trabajo que se está haciendo y gestión, que se esté llevando a cabo al frente de la Dirección General de Trabajo. Bueno, pues yo creo que la actualidad manda, que estamos ante una situación de incertidumbre económica y va todo aparentemente muy bien. Y estamos preocupados también por la afectación, lo que puede suceder con el coronavirus. Hemos visto que todo acto lúdico, como puede ser el carnaval, se ha suspendido. Coincidía este fin de semana en el sur de Gran Canaria, Cabalgata. Los partidos de la Unión Deportiva de Las Palmas, del baloncesto Gran Canaria. Y eso tiene una repercusión, quiera que no, en la economía, en el empleo. Y francamente estamos preocupados. ¿Qué pretendemos desde la Dirección General de Trabajo? Pues hacer un acuerdo entre empresarios y sindicatos y por lo menos el diálogo constante entre unos y otros. Los más representativos, en este caso la patronal, para entender que aquí nadie sobra. Que esto no es una oportunidad para despedir a nadie. Todo lo contrario, es una situación coyuntural que tenemos que estar unidos. Que es una cuestión de emergencia de fuerza mayor. Que hay mecanismos legales para evitar los despidos. Que hay mecanismos legales que pone el gobierno central a disposición de las empresas. Pero si no, a día de hoy, con la reforma laboral, con los estatutos trabajadores, hay posibilidad de suspender el contrato y percibir el salario. Y el despido no es una herramienta. Nosotros también nos preocupa lo que hemos dicho hacía tiempo. Que los contratos temporales deben de pasar a ser indefinidos. Porque los primeros que se van a ver mermados es la empresa de trabajo temporal. Y después los contratos temporales, los indefinidos aguantarán el chaparrón. Pero no sabemos lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque al final dependemos el 40% del PIB. El 40% de los ingresos, para que la ciudadanía nos entienda. Prácticamente la hostelería. Y hay un problema grave. Al final tenemos una situación de tranquilidad. Porque somos un destino seguro. Somos un destino de la medicina, los servicios sanitarios están en la orden del día. Pero ya los empresarios están notando esas cancelaciones. Como mismo también hay recomendaciones a través del Ministerio de Sanidad. Que son quienes hay que hacerle caso. Hay que estar atento a las previsiones de ellos. De que esas previsiones nos recomiendan no viajar. Eso al final es bidireccionar. Los que vamos aquí y los que vienen a nuestra tierra. ¿Qué ha pasado? Pues yo creo que la ciudadanía presiente que puede suponer una intervención. No solo del contagio. Que los aeropuertos pueden ser un lugar de contagio. La cuagua o los pequeños espacios reducidos. Sino que también en este sentido puede tenerse el temor a que se presinte en un hotel. Y que esa cuarentena nos coja fuera de nuestro domicilio. Por lo tanto yo creo que todos esos factores están en el aire. El temor y el miedo que se tiene. Y lo que hay que hacer es plasmarlo en la economía local. ¿En qué sentido? En que hay que mantener el empleo. Esto no puede ser una oportunidad para recortar derechos laborales a los trabajadores y las trabajadoras. Hay que tener calma. Hay que hacer una atención especial a las cuestiones sanitarias. Y yo creo que es una cuestión de que como todas las crisis que hemos superado. Pues estemos unidos y sobre todo que nadie pierda el empleo por una cuestión de miedo. Y sobre todo también paralelamente. Pues yo creo que hay que ayudar a las empresas. Hay medidas. Hay fórmulas. Dependerán también del gobierno central y el gobierno regional. Pero sobre todo lo más importante es la salud de los hombres y mujeres. Ante un virus que fíjense que al final lo que estamos hablando es que empieza en China. Se propaga por el mundo. Porque el flujo migratorio de personas al final conlleva ese tipo de situaciones. Fíjense que también Italia se ha suspendido los bolos directos. Y eso, bueno, ante una economía de unas islas que estamos rodeadas por mar para lo bueno y para lo malo. Pues hay que evitar esa repercusión. Y ahí está el gobierno canario, la dirección general de trabajo, la consejera de economía, conocimiento y empleo. Para buscar fórmulas para que el impacto económico sea lo mejor posible. El menor daño posible. Y eso sí, la intención clara de que no se pierda ni un solo puesto de trabajo. Mañana parece ser que va a haber rueda de prensa y va el presidente del gobierno del Estado, Pedro Sánchez, a exponer las medidas que va a adoptar el gobierno español. Y sobre todo ahí va enfocado sobre estas medidas que usted está poniéndose a la mesa. Sí, yo creo que al final la fórmula es que ayudar a las empresas. Si una empresa que se ve afectada por esta situación de forma real tiene la capacidad clara de no tener pérdidas, es decir, puede pasar su plantilla a un ERE suspensivo, el ERE suspensivo, el salario, la bona, el servicio canario de empleo, es decir, el desempleo, esas prestaciones que recibe por desempleo, hay que conseguir, desde mi punto de vista como abogado, ya no hablo como director general de trabajo, habría que conseguir dos medidas. La primera, que no consuma el tiempo del desempleo, del paro ese trabajador, y dos, que las empresas no tengan el coste en seguros sociales. Si somos capaces que el Estado pague el salario, que no perdamos derechos, en este caso a la prestación por desempleo, y tercero, que las empresas tengan la tranquilidad que los seguros sociales no les cuesta dinero a través de bonificaciones, a través de compensaciones, yo creo que esa es una gran medida de cara que nadie va a despedir, porque si al final no tienes ningún tipo de problema económico, y están en el desempleo, y pueden ser llamados cuando se reanude la actividad hasta un periodo máximo de 12 meses, o bien que en este sentido se reduzcan las jornadas, media jornada, y a lo mejor hay actividad solo para trabajar 4 horas al día, porque el resto hay una inactividad, pues yo creo que es donde tenemos que hacerlo. Sobre todo, muchísima calma, sobre todo a las personas que no va a haber desabastecimiento en los supermercados. Por ahí es por donde tenemos que empezar, que no se va a acabar el mundo. No se va a acabar el mundo, los supermercados están bien provistos, los proveedores están trabajando con normalidad, los supermercados de toda la isla son muy profesionales, con un servicio a la altura de circunstancias, con sus mercancías en tiempo y forma, y eso es lo que hay que dar tranquilidad para que la gente no se vuelva loca, para que la gente no se quede en una situación de alarma, porque he visto circunstancias, y me han contado personas allegadas que uno conoce, y uno le da esa recomendación, que no hay que hacer una compra como si fuera el fin del mundo, que esto no pasa absolutamente nada. Que va en perjuicio, porque la verdad que como te vayas a llenar la despensa de productos, que al final se te van a caducar y vas a tener que tirar la basura, y al final vamos a tener más problemas todavía de los problemas que hay. Correcto, con lo cual no pasa absolutamente nada, hay un... Abastecimiento en los centros de alimentación está siendo normal, y no ha habido ninguna rotura. Ahora, que alguien vaya jugando con la picardía y quiera vaciar los stops, no se lleven por esos comentarios porque no es así. Total, y hay las redes sociales que no hagan caso a ellas, que son francamente en muchos casos dañinas, con bulos, con circunstancias anormales, y también hay un gobierno de Canarias formado, centralizado, con línea directa con el Estado, hay unas líneas de actuación que se están marcando. Parece ser que se iba a marcar una reunión con todos los presidentes de todas las... No sé si hoy o mañana, cuando lo va a tener el señor Pedro Sánchez, con todos los presidentes de las comunidades. Yo creo que todos los ministros están en Madrid, será pedido que estén cerca del propio presidente, se van a marcar unas líneas de actuación, hay una previsión de ver cómo evoluciona la enfermedad, pero sobre todo lo que a nosotros nos acontece, medidas laborales, muchísima tranquilidad, instamos a que los empresarios entiendan y entiendan la situación, hay trabajadores y trabajadoras, por eso hay trabajadores y trabajadoras, esto no es un motivo para despedir, las cosas están funcionando con normalidad, es verdad que los hoteles están notando esa reducción de contrataciones, es cierto de que este tipo de circunstancias hay que tomarla con naturalidad, hay que ver la evolución, hay expertos que hablan de dos meses a cinco meses y está publicado hoy en el diario El País y vamos a ver cómo pasa esto. Hay medidas legales para no perder ni un solo puesto de trabajo y sobre todo, lo más importante, que no haya una pérdida en cuanto a los derechos laborales de las personas aprovechando esta situación. Y he visto también en el propio diario El País ayer que ya la patronal catalana decía que pedía ayudas para despedir más barato, me parece una caradura tremenda. Sí, aquí algunos vienen buscando... Y me parece que se están aprovechando del temor de la ciudadanía. Por ahí es donde el gobierno debe poner manos duras. Correcto, el temor de la ciudadanía, aquí no caben despidos, esto es una situación anormal, circunstancial, que hasta el otro día vivíamos con lejanía. Canarias está saliendo al paso por una situación sanitaria muy importante y yo creo que hay que tener plena confianza en todos los estamentos. La verdad es que algunos van buscando siempre la... La picaresca para sacar provecho propio, eso no se puede permitir y por eso aprovecho este espacio. Ya vivimos la crisis de Tomasco, pues enseguida ya fueron a buscar la alternativa, y ya para mí es buscar la manera de salirse por ahí. Ahí estuvimos muy presentes en el tema de Tomasco, nos anticipamos, vimos que era un tema de mercado, parecía que el mundo se iba a acabar, actuamos, el presidente nos felicitó por esa acción, por todo el trabajo que se desarrolló, fuimos presencialmente a Fortentura, fuimos presencialmente a Tenerife, estuvimos con los presidentes de ambos cabildos, dimos normalidad, nos sentamos con sindicatos y con empresas afectadas, y bueno, ahí están. Todos los ERE que estaban tramitándose se desistieron, entendieron que era una situación que tenían que ir a esa suspensión de contrato. Pero no crees que todo eso se paralizó y todo eso se llevó a cabo y por ahí no... Al final, por ahí no podemos echar. Fue por el... Cómo se activó por parte del gobierno que dio ese paso adelante y sentó esa mesa donde se invitó a los sectores patronales, los sindicatos, y ahí ya vamos a poner las cartas sobre la mesa y aquí nadie venga a hacer trampa con el solitario. Con lo cual no se dejó esas puertas abiertas de decir, vamos a coger un ERE y esto es una catástrofe. Claro, nosotros lo que siempre hemos abogado es por medidas de flexibilidad y hay medidas perfectas. Había unos trabajadores propios de Thomas Cook en el sur de Tenerife y después el resto, que esos fueron los que se hubieran afectado porque dependían directamente de él, y el resto dependían de la conectividad y de las líneas aéreas y del... El más afectado fue la cadena Prince en un hotel que reformó alrededor de unos 9-10 millones de euros de reforma y a partir de ahí, pues lo más importante de todo eso fue que entendieron la circunstancia, hicieron un ERE suspensivo y si todo va bien, en junio, abre su puerta. Con lo cual no pasa absolutamente nada. Han aprovechado para la plantilla formarla, para darle continuidad. Hay gente que ha pasado el desempleo, no ha tenido ningún tipo de problema. Y bueno, ahora tenemos que ver ese tipo de situación. ¿Dónde puede estar el problema ahora mismo? Pues que los italianos no están volando por la situación que tiene en el país y hay un temor generalizado en todo el mundo. Hay países que han cerrado su propia frontera a ciudadanos también españoles. Bueno, eso es una de las circunstancias. Canarias ha demostrado ser un destino seguro, un destino estable, con medidas sanitarias correctas y esa es la mejor publicidad y la mejor forma que podemos hacer. Pero sobre todo plantillas profesionales que las mantengan, que aguantemos la situación, que utilicemos también, pues yo creo que el mercado local. Estamos próximos a una Semana Santa donde los canarios y las canarias tienen capacidad de estar en sus propias islas o en las cercanas en esos hoteles. Esos hoteles tienen que hacer un guiño también a la población canaria que les ha salvado en muchas ocasiones de la crisis y yo creo que hay posibilidades de que los canarios y canarias disfruten en su isla a precios asequibles, a precios razonables para el consumo local, el consumidor local y ese es el ejercicio de responsabilidad que también tienen que hacer los empresarios con los canarios que siempre han estado para solventar situaciones de crisis y situaciones complicadas. Yo siempre digo que esto hay que buscarle siempre el lado positivo, no el lado negativo y ser derrotista, sino al contrario, saber superarnos y estas crisis conlleva reinventar y ahí es algo que yo creo que a lo mejor son oportunidades, como decimos, una puerta que se cierra, una puerta que se abre y en este caso tenemos que buscar y reinventar y a lo mejor nos hemos dormido mucho en el sueño de Morfeo y nos hemos estabilizado y hay que siempre evolucionar y esto es una manera o un toque de atención de volver a buscar otros mercados y evolucionar y reinventar. Hay que buscar el lado positivo de esto y usted ha puesto algo sobre la mesa, algo que siempre hemos tenido y hemos desechado y los propios canarios lo hemos padecido. ¿Cómo es posible que un señor que venga de Inglaterra, pasar una semana en un hotel en Gran Canaria, le salga tres veces más barato que un propio residente? Pues por ahí podemos decir, ahora tenemos una oportunidad, sí, pues tenemos un mercado. Yo creo que esas ofertas y demandas también tenemos que darlas a eso y romper con esas barreras también y hacer respetuosos también. No sé si está la picardía, la mala imagen, de que vamos y contratamos un paquete de vacacionar para dos personas y vamos a llevar a nuestra familia y las cinco más. Cuidado, la regla del juego es que hay respetada. Yo creo que en este momento la ciudadanía tiene que darse cuenta que es cuando más estamos hablando de sostenibilidad, cuando más estamos hablando de igualdad y cuando más estamos hablando de responsabilidad social corporativa. Y la responsabilidad social corporativa debe ser el ejemplo de aquellas empresas que trabajan bien, que funcionan bien, que respetan a sus trabajadores, que respetan los salarios, que ajustan sus economías en base a potenciar sus privilegios y lo que pueda ser, pero no contra el sueldo de los trabajadores o explotación de horas a los propios trabajadores y trabajadoras. Ese tipo de oferta en los hoteles se tiene que fraguar. Y si siempre estamos hablando de consumir el producto local, lo hablamos cuando los incendios en el verano, que era fruto de que no cuidábamos el campo, de que no apostábamos por el campo. Lo decía hasta el otro día el experto en incendios, Federico Grillo, que decía que había que invertir en el sector primario. Siempre hablamos de lo mismo, el sector primario para que los hoteles compren a esos proveedores de forma directa. Pues a lo mejor esta es una oportunidad de darnos cuenta de que tenemos que potenciar lo propio en gastronomía y tal, porque si hay problemas en cuanto al traslado de mercancías, si pudiera haberlo de otra historia, pues potenciemos el producto local, hablemos del turismo a nivel local, hagamos un guiño a los canarios y canarias que fueron aquellos que en el 2008 aprovecharon la situación de crisis para ayudar al sector turístico. Y durante todo este tiempo, en muchísimas ocasiones, los grandes hoteles se han olvidado de los canarios y de las canarias, de la situación económica que han padecido, y no han tenido un guiño con ellos, a pesar de que han ido a unos aumentos y a unos índices de ocupación muy altos y es donde han ganado muchísimo dinero. Por lo tanto, yo creo que es la medida principal de estar cerca de casa, cerca de un control sanitario cercano, y donde tengamos que apostar por lo nuestro. Efectivamente, y sobre todo con esta inseguridad, pues te vamos a dejar este año, decimos, vamos a ser solidarios, pero déjenos que seas solidario. No nos vamos a ir de vacaciones a otro país, pero no nos vamos a quedar aquí, no nos vamos a visitar a otra isla, y somos solidarios los de Gran Canaria con los de Fuentes Ventura y los de Fuentes Ventura que vengan para Gran Canaria. Hacemos un convenio de colaboración unos con otros. Un tránsito entre islas y nos vamos... Y es más, la han anulado los viajes al incerso, porque bueno, que el incerso... Que sea el incerso de nuestros mayores entre islas. Tenemos unas islas preciosas que cada uno tiene su singularidad. Que no las conocemos. Fíjense que muchas veces no las conocemos. Yo he tenido el placer y la suerte de ahora, como director general de trabajo, estar en todos los territorios. Y cuando uno visita todos y cada uno de los territorios, por trabajo, se da cuenta de lo buena gente que son los canarios, las canarias, la hospitalidad que tienen todos los territorios, las singularidades y la belleza que tiene cada isla de forma independiente. Y nos podemos sentir orgullosos y orgullosas que cualquier isla que podamos ir es un motivo especial para una escapada, para compartir, para disfrutar y sobre todo para ser feliz. Como director general de trabajo, yo he puesto usted sobre la mesa que ha estado en las diferentes islas. ¿Cómo se vive esa experiencia? Pues que la situación laboral no es la misma. Aunque sí, el trabajo es el trabajo, pero cada isla tiene su Dios sin gracia, podemos decir. De las ocho islas que tenemos en este archipelo. Sí, yo creo que tenía una actividad política en Telde, donde al final estás en un municipio, conoces el municipio, sigo viviendo en Telde, porque me hace gracia que muchas personas creen que vivo en Tenerife ahora por ser director general. Sigo viviendo en Telde, hago mi vida en Telde, mis amistades están en Telde, sigo vinculado al Partido Socialista de Telde, soy secretario general del Partido Socialista de Telde, y la función eres como director general de trabajo. Acudes a las diferentes islas, conoces muchísima gente, conoces muchísimos profesionales, conoces la singularidad de cada isla, ves cómo viven los herreños y sus problemáticas, y lo que exigen y lo que piden. Ves la problemática que tienen los gomeros, que tienen un vuelo solo por la mañana y otro por la tarde. La situación en todos y cada uno de los municipios. Ves el turismo, cómo viene. Ves qué tipo de clientes turísticos llegan. Ves en materia de prevención de riesgos laborales, las islas, la construcción, todo. Entonces, yo creo que si ahora me ha servido de algo, es que dentro de la Dirección General de Trabajo conoces aún más tu comunidad autónoma. Conoces, y sobre todo después tienes muchos vínculos con el Ministerio de Trabajo y con los compañeros y compañeras de todo el territorio, que también te invitan a explicar el trabajo que desarrollas. Y he podido compartir mis experiencias en lo que estamos haciendo aquí, en todo el territorio. Y eso es una oportunidad que te da para conocer aún más el país, tus islas, las singularidades, echar una mano en todas las islas y tener el reconocimiento en donde vayas del trabajo que realiza. Don Alejandro Ramos Guerra, que es el Director General de Trabajo del Gobierno de Canarias, venía usted a esta entrevista como invitado, como Secretario General del Partido Socialista en Telde. Y le pedimos, por favor, por supuesto, por la situación que actualmente y la que es, que podamos hablar un poco también de esa labor y de la situación que está desde el Gobierno de Canarias, sobre todo para transmitir esa tranquilidad a los vecinos y vecinas especialmente de esta isla de Gran Canaria, pero de toda Canaria, lo cual agradecemos esa generosidad de poder abrir un poco más esta entrevista y sobre todo con ese área que usted lleva de la Dirección General de Trabajo, que no era el objetivo de esta entrevista. Así usted es generoso en este tema, lo cual agradecemos y queremos dejar claro, porque Don Alejandro Ramos Guerra venía de esta entrevista como, en este caso, como Secretario General del Partido Socialista. Por lo cual, quiero reconducir esta entrevista, agradecer ese mensaje de tranquilidad a los vecinos y vecinas de Gran Canaria y entrar en el otro apartado, el cual era el objetivo de esta entrevista, como Secretario General del Partido Socialista en esta ciudad de Telde. Y me gustaría entrar en esa materia, cómo está habiendo esta situación y cómo se está evolucionando y sobre todo con algo que es preocupante y preocupante porque se ha denunciado por activos y por pasivas y no sé lo que está pasando. Es la pérdida de subvenciones en servicios sociales. Ya se habló de esos 500.000 euros de subvención, pero parece ser que hay otras pérdidas más y no sabemos el por qué o nadie nos quiere aclarar. Bueno, yo creo que esta es una ciudad que se encuentra todavía entristecida o una situación de colapso desde hace un año. Yo creo que la ciudadanía de Telde no votó este grupo de gobierno. Este no fue el sentir de la ciudadanía. Fíjese que está gobernando el tercer partido político con un alcalde, con cuatro concejales y concejalas, con una alcaldía compartida, junto con otro grupo de gobierno que de los ocho concejales en este caso plenamente dedicados hay seis y después un partido político residual que se suma a ellos que se pasó los últimos cuatro años criticando a ambos, tanto a uno como a otro. Entonces, yo creo que lo primero que no hay en esta ciudad es credibilidad hacia los políticos. Yo creo que no da esa confianza, no da la confianza de la gestión del día a día. Y hemos pasado desde junio del año pasado al mes que estamos, que estamos muy cerca de cumplir, mucho tiempo perdido. Desde mi punto de vista, ¿qué se va a hacer? Pues bueno, yo creo que puede haber dos años de inactividad, de inactividad. Vamos a ver también lo que pasa con el Congreso de Coalición Canaria. Puede existir la posibilidad de que el actual alcalde ante las circunstancias orgánicas no suelte ese tipo de bastón de mando si ve una situación de incomodidad. Y a mí me gustaría preguntarle que qué se ha hecho por mejorar las circunstancias y la ciudadanía en este municipio. La ciudadanía tiene un artaco. Yo no veo una evolución como secretario general de este municipio. No se ha hecho absolutamente nada. El año pasado, el pleno más importante fue en diciembre y fue la primera vez que se llevó una actuación de urbanismo. Y qué casualidad que no fue un tema genérico o general del urbanismo que fue un mes o dos meses más tarde llevado al salón de pleno sino fue una actuación puntual en una zona determinada que yo creo que por lo menos ético no es. Y nosotros ahí estuvimos muy encima. No hay una actuación en parque y jardín, no hay una actuación en colegio, no hay una actuación en vías y obras, no hay una actuación. Y al final lo que si ves las noticias del día a día pues ves pequeñas cosas que quieren hacer noticias. Es decir, pequeños vínculos que no están a la altura de los ciudadanos. Los ciudadanos siguen pagando impuestos de primera, no están recibiendo servicios, todo lo supeditan a actuaciones puntuales y yo creo que en relación a la pérdida de subvenciones es el motivo más drástico de la inoperancia que tiene este gobierno y ese grupo de concejal y concejalas. Yo lo que creo que hay que hacer, pues bueno, yo creo que lo que se tendría que hacer es lo que siempre dije en campaña es lo que diría ahora. Yo creo que lo que hay que sentarse es en Madrid donde se cuece con ministros y ministras para ver la situación de Telde. Telde no solo es sanear la situación económica, Telde es mucho más. Telde es sacar plazas de funcionarios y funcionarias porque puede llegar un momento que puedes pagar la deuda o no, que yo todavía no me la creo porque una deuda es la deuda bancaria y otra es la deuda comercial. En campaña se dijeron muchísimas mentiras, ya no solo con quién iba a pactar unos con otros sino mentiras en el sentido de que muchas promesas incumplidas y fíjense un detalle hay un centro de Alzheimer cerrado y nuestros mayores están en Las Palmas una obra acabada una obra que se gastaron pues más de 50.000 euros una obra que está ahí en el limbo y que no se pone en funcionamiento cuando se decía que se iba a poner en funcionamiento y advertimos en aquel momento antes de ir al gobierno de Canarias que esa situación se iba a producir que tuvieran en cuenta que amarrasen a la empresa y no le dieran la oportunidad de quitarla porque si no sería de muy difícil adjudicación de nuevo. Vemos ahora pues bueno la parálisis en deportes la parálisis y las quejas en todo eso la pérdida de subvenciones yo creo que que hay concejal y concejalas que le queda grande el puesto y más grande aún si cabe el sueldo. Se celebra el pasado en este caso el pleno y el pleno parece ser que se ha pasado de tiempo en el cual yo le digo a mí cuando me pone y empiezo a escuchar mensajes no sé si se ha marcado una estrategia para que el pleno se pasara en el tiempo y se anulara ese tiempo para ganar tiempo va a ganar la redundancia pero se le ponía siempre una etiqueta ya verás como y se oyó eso ya verás como el partido socialista va a impugnar ese pleno y se va a anular porque tiene que ser malo de la película del partido socialista y va a tener que sumir la responsabilidad se intenta dañar la imagen del partido socialista para que sea el que si se impugna el pleno sea el partido socialista aunque el partido socialista no haya sido bajo la irresponsabilidad porque yo digo porque cuando alguien se sabe como funciona el rol como hay que diseñarlo el único responsable de que si las cosas se hayan hecho mal y se anule es el que lo ha hecho no el que está sentado en la bancada pero porque se pone siempre el partido socialista en el punto de mira de que es el villano bueno yo creo que hay una campaña de acoso y derribo en algunos medios de comunicación hay una campaña de acoso y derribo en el propio salón de pleno contra el grupo socialista y yo creo que debería caerse la cara vergüenza a muchos de los que atacan al partido socialista porque hasta el otro día hablaban con el partido socialista para que asumiese la alcaldía y fuese capaz de liderar esta ciudad cosas que a veces por la ambición de algunos de estar dos años en el poder en la alcaldía cosas que no se iban a imaginar en su vida o bien ir contra sus principios contra su votante pues este es el pacto que se produce a mi me sorprende también que es llamativo el que hablemos de en Telde el posible pacto que se hacía decía que que era un pacto contra natura contra los intereses que no era un pacto progresista que hay mi pobre Telde y hemos visto en Santa Lucía que se junta Coalición Canaria Nueva Canaria y el Partido Popular con el Partido Popular y aquí no pasan absolutamente nada es decir absolutamente nada nosotros ese tipo de cosas nos sorprenden y el Partido Socialista es el partido a batir yo creo que el Partido Socialista tiene seis concejales y concejalas que que hay muchos con con mucha experiencia otros con menos y es el rival a batir porque el Partido Socialista ha obtenido nueve mil votos y hay gente que se cree que son los dueños de Telde y los dueños del municipio y por lo tanto yo creo que intentan minar y lastrar y hay una campaña en algunos medios de comunicación junto con el trabajo que se tiene para minar todo eso lo que suene a progresismo y a socialismo sobre todo yo creo que si el Partido Socialista tiene algo es el sinónimo de gente seria gente responsable y gente trabajadora bueno esa es la oportunidad yo espero que no nos llame al segundo al segundo año cuando se vean pues con una alcaldía que no se entrega y ahí yo creo que si hay alguien que tiene que anticiparse son otros partidos a recondicionar una situación a crear un pacto de otra índole de un pacto de izquierda de hacer ver a la ciudadanía de que tanto en Telde como en Santa Lucía pues bueno son experimentos con gaseosa y a partir de ahí yo creo que ese tipo de cuestiones se visualizarán no solo ahora sino en las próximas elecciones pero hay algo que es muy raro y perdono que le diga porque hemos visto la evolución y el crecimiento del Partido Socialista en esta ciudad de Telde pero también hemos visto la evolución y el crecimiento del Partido Socialista en el municipio de Santa Lucía como usted ha puesto sobre la mesa y no está en un gobierno que se intenta eclisar o anular ese crecimiento del Partido Socialista yo creo que son dos municipios muy importantes dos municipios muy importantes para los cabildos dos municipios muy importantes para el gobierno de Canarias dos municipios con mucho arraigo que hemos cambiado la vuelta es decir fíjese lo que ha cambiado que cuando yo entré la primera vez como concejal que fue en diciembre del 2013 en ese diciembre del 2013 que fue un 28 de diciembre el día de los Santos Inocentes además siempre me acordaré cuando fue la primera vez que tomé posesión a mí me sorprendió llamativamente el tipo de oposición que estábamos es decir estaba el Partido Socialista con dos concejales Juan Quintana y yo y enfrente la bancada de enfrente veíamos al Partido Popular con ocho concejales veíamos a Ciuca con cuatro y veíamos a Coalición Canaria en ese pacto de derechas y que ese pacto produjo pues el PP con Coalición Canaria el cierre en escuelas infantiles subida de impuestos recortes en los servicios de limpieza de basura etcétera bueno trabajamos Juan Quintana y yo de manera firme eso es un trabajo desde el 2013 aunque yo estaba secretario general desde el 2012 estamos en el 2020 con lo cual hablamos de ocho años es bastante tiempo pero se ha pasado muy rápido y el Partido Socialista ha subido de los dos concejales a los seis y el Partido Popular por ejemplo de los ocho ha bajado a dos es decir hay un cambio de tendencia hacia la izquierda el Partido Socialista sube estando incluso la oposición el Partido Socialista en este caso lo que ha hecho es su trabajo salió de un gobierno anterior porque le recortaron presupuesto porque le quitaron áreas porque fue maltratado políticamente y no solo fue el Partido Socialista recuerde que otro partido salió antes y ahora después de cuestiones hasta de la mareta por medio y demás y 40.000 cosas más están en ese gobierno yo creo que la gente lo que quiere entender es coherencia principio seriedad y lo más llamativo es que se trabaje por ellos y por ellas y este es un motivo de los que estoy aquí porque creo que la ciudad se merece mucho más ese fue el eslogan de campaña y el te mereces más es muy importante como necesidad del ciudadano hay un artaco hay una parálisis y hay una cuestión sin rumbo es decir nosotros vemos que el alcalde se ausenta en muchas ocasiones y no se sabe dónde está y no aparece ningún tipo de acto esto no es un patio colegio esto es un municipio muy serio que necesita el mayor tiempo posible el mayor cariño posible no solo subirse el salario como lo han hecho sino que realmente den ejemplo en cuanto a las funciones a los horarios a la gestión y si yo analizo pues bueno todo este tiempo que ha transcurrido muy pocas son o casi ninguna las cuestiones a evidenciar quizás la escuela infantil es lo único para ser justo y dentro de la escuela infantil el Partido Socialista hizo un trabajo enorme defendiendo siempre las escuelas infantiles defendiendo las circunstancias hombre yo sí pediría porque hay una necesidad imperiosa de trabajo en la ciudad que esas plazas que hay que cubrir sean los más transparentes los más justas y que den la oportunidad para que no sea compadreo por ser afín a un partido político o a cualquiera de los que están gobernando para entrar sino que sean justas y transparentes esos procesos de selección y que en este sentido pues que los concejales que se encuentran en la oposición pues fiscalice y analice ese tipo de procesos selectivos si tiramos del almerote que no vamos al inicio de la vida o la historia de las escuelas infantiles llegaba el momento que el Partido Popular conjuntamente con Coalición Canaria y CIUCA toma la decisión después de venir de un viaje de Corea cerrar las escuelas infantiles de ahí a buscar un premio lo primero que llevaban como bandera era la gestión de las escuelas infantiles a no otorgarle el primer premio le dieron un segundo pues tomaron la decisión de ese cierre de las escuelas infantiles usted no estaba en el salón de pleno no era concejal no tenía el acta después se lo dio pero se ofreció para que mediar para que se hiciera lo que se hizo en otro municipio gobernado por otras formaciones políticas como puede ser el municipio de Santa Lucía que en esos momentos gobernaba Nueva Canaria o el municipio de San Bartolomé que gobernaba el Partido Popular AV y no se cerraran esas escuelas infantiles esas no se cerraron las del DECI en esa trayectoria en ese trabajo que llevaba de constancia de que se siguiera adelante con esas escuelas infantiles y se cerrara usted fue la persona de podemos decir conciliadora que quería llevar a cabo en su siguiente etapa entra en el gobierno el gobierno conformado en este caso por Nueva Canaria más fuerte el Partido Socialista y pone sobre la mesa algo que parece ser que incomodaba a otro que era el diálogo con el resto de las formaciones políticas llevar una moción o llevar cualquier tema en el cual compartía con los propios miembros de todo el salón de pleno incluso la oposición en el cual esas mociones mayoritariamente eran aprobadas por mayoría por lo cual ahí era unánimemente era otra forma de hacer política ese diálogo ¿por qué si en esa trayectoria desde la oposición estando fuera hubo un diálogo un acercamiento ¿por qué cuando estuvo en el gobierno también lo llevó ¿por qué cuando estuvo en la oposición también veló para que el bienestar hoy por hoy para que haya un gobierno y entre el Partido Socialista tiene que dimitir el secretario general del Partido Socialista de Obrero Español de Telde Alejandro Ramos Guerra? Bueno es una muy buena pregunta yo siempre he abogado por hacer las cosas de manera honrada de manera seria y mi forma de entender era que había que respetar a la oposición y estando en el gobierno así lo hacía daba la oportunidad de opinar daba la oportunidad de que tuvieran derecho a entender el modelo ciudad que queríamos en vías y obras le dábamos la oportunidad de conocer los proyectos de cómo estábamos y a mí eso se me criticaba y se me frustraba toda expectativa porque molestaba y ese tipo de cosas pues yo no las entendía ¿por qué? porque todos son compañeros y compañeros en el salón de pleno podemos tener rivalidad política y fuera de ella pues llevarnos bien yo no tengo que llevar al tema personal nada de hecho en el salón de pleno dije que yo me marchaba sin ningún tipo de rencor y sin ningún tipo de enemistad por mi parte y sobre todo a partir de eso a mí me sorprende de que se intente engañar a la ciudadanía pero sobre todo se intente hacer una trampa al partido socialista o sea pedir mi dimisión como secretario general del partido socialista a cambio de entrar en un gobierno me parece que es una forma torticera de dar pan para hoy hambre para mañana es una manera de hacer creer a muchos que ese es el objetivo y el camino y yo el único objetivo el único camino que conozco es el trabajo diario estar cerca de la gente ser útil ayudarles en todo lo posible estar cerca de la ciudadanía y eso es lo que me voy a partir el cobre como secretario general del municipio haciendo todo lo posible estando a disposición siempre de la ciudadanía estando a disposición y yo creo que lo que se tiene que tener en cuenta es por ejemplo un detalle el detalle y el estado de la situación de la recogida de basura que es un servicio precario un servicio ineficaz un servicio con muchísimas circunstancias económicas que tendrán que determinar y es un contrato que han entrado en unas circunstancias que habrá que analizar pero lo que está claro es que en la calle están más sucias en la calle hay más basura tirada hay más tardanza y eso pues tendrán que explicarlo por qué se produjo esa guerra empresarial y con el tiempo ese cambio en ese sentido que lo expliquen los que están gobernando y que me sorprende que muchos de los que están también en el gobierno que se quejaban también de las cuentas de Fomenta que es la empresa donde están haciendo distintas obras en Ginámar pero también otras circunstancias con el tema de las cuentas y se negaban a votarla ahora se vote de forma favorable yo creo que que si hay algo en este gobierno es mucho hombre y mujer obediente por un sueldo mire usted ha pedido transparencia y sobre todo claridad y que la gestión de la contratación de los trabajadores y trabajadoras para esas escuelas infantiles ese concurso para contratar a esos trabajadores pero mire estamos hablando de escuelas infantiles o podemos hablar de guarderías desde cuando donde un área de educación la lleva vivienda no pero aún es más grave es una subvención del Estado por un año que va a servicios sociales servicios sociales no se la transfiere a educación que es donde siempre han estado ubicadas las escuelas infantiles sino se las ubica directamente a vivienda porque la han hecho una encomienda a la empresa pública de vivienda y bueno la verdad que a mí me sorprende y me sorprende llamativamente que haya tres concejales diferentes y que las escuelas infantiles no estén en el área de educación porque todas las trabajadoras de las escuelas infantiles estaban en educación y todas las actas judiciales conciliadas en el juzgado son de trabajadoras de educación con un salario determinado en el acta judicial con unas categorías con unas funciones y con unos derechos y no están en educación ubicadas ni tienen ese salario sino están en una empresa pública de vivienda con otro salario con otro convenio con otra circunstancia entonces que lo expliquen ellos como alguien de Madrid se ponga a mirar yo ya le digo a mí hay cosas que que las veo desde fuera que están los concejales y concejalas del grupo socialista ahí que están haciendo esa labor de oposición pero bueno yo creo que lo importante es decirle a las trabajadoras que tienen su legítimo derecho las que se han incorporado que paralelamente yo creo que hay que hacer un proceso de selección transparente ético justo y que dé oportunidad a todas y cada una de las personas de tal pero insisto que a mí sí me sorprende por lo menos desde fuera que esas trabajadoras que pertenecían al área de educación que fueron despedidas de la área de educación a través de un ERE pues que no se ubiquen como funcionarias como trabajadoras del ayuntamiento a través de esa acta y terminen en una empresa pública a través de fomento que viene con una subvención por parte del gobierno de España a servicios sociales que va a terminar en vivienda bien sí saltándose educación yo no sé el consejo de educación ni está ni se le espera menos mal que la escuela infantil no la gestiona el área de agua digo yo porque si no tocado y hundido sí sí don Alejandro Ramos Guerra un placer tener en esta casa gracias por aclarar a los platos de Canal 4 de hoy muchas gracias pues cerramos esta entrevista con el secretario general del Partido Socialista Obrero Español en esta ciudad de Telde don Alejandro Ramos Guerra y hemos compartido gracias a la felicidad del señor Alejandro Guerra por la actualidad que estamos pasando y en este caso vuelvo y lo repito no era la entrevista que teníamos concretado por él hemos concretado como secretario general pero me ha pedido que por favor para poder llevar también esa información que seguro que usted demanda como director general de trabajo del gobierno de Canarias señores nos vamos y les dejamos ahora con la programación de Canal 4 TV gracias por estar con nosotros con la programación de Canal 4 TV gracias por estar con nosotros gracias por estar con nosotros con la programación de Canal 4 TV gracias por estar con nosotros